Con que así querías la cumbia, ¿no? Si pagamos un boleto, vamos a desquitar ese boleto, se llama la cumbia sabrosita Con que así querías la cumbia, ¿no? Sensación traviesa, Charny Toluca, Ángeles Se baila brincando y jalando, Orejas David, de Peñacos de la Sierra Pocos pero locos, niños sin dinero van a burra La Habana de San Cristóbal Es presión sonidera Es presión loca ¿Cómo dice? Hoy mañana siempre me besen, onda yes Miesita, manita, traigo pa' que baile Angelito Blue Pequeños killers, magos de coburros Maralalo, pequeños killers Muevas tú, la cinturita hay que muer... Ángeles Juanito Botas, dele Muevas tú, la cinturita hay que muevas tú Orejas David, de Peñacos de la Sierra Organización de Inlandia Adicción sonidera San Galletano Para Pérez San Isidro Señores espectáculos Puebla La banda burra Chamacos Uvas La cinturita hay que muevas tú Islas Huecas La cinturita hay que muevas tú La cinturita hay que muevas tú Niños sin dinero, pocos pero locos Condiz César Borros por él Con más sonidera De regreso Yesi, Zebra Pocos pero locos Jey con manos dana Tierra de locos De la locos La PPL Yaco Rolas Winnie Morros Que locos Los saludos gigantes Angelito Plus Pocos Locos La organización más reconocida Niños Corazón de Ángel Niños Corazón de Ángel Mañana ya nos vemos Esta cumbia Esta cumbiacita manita Traigo pa' que La tosos te pegué Esta cumbiacita manita Desempacar Adicción sonidera Desde San Pablo del Monte de la Sierla Chango 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 Chico Parro La cumbiacita más reconocida Dex 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 El Mago Yo Curro Cabaña San Felipe Del Procrede Inigualable Superonda Yes Otra vez Los niños de Grisal Para que muevas tú La cintura Lalo 312 Tú La caderita Y que Look sexomanía Tú La cintura Sensación traviesa Tú La caderita Los naguales Y activos SDS Todas las chicas lindas para ustedes Tú Saigado La raza Pandalmeda Chicos locos Chango Chien Maldito Par Niñas Quiles Crisalito Posay Escandaloco Parandaloco Grossi Manía Secta Cumbiambera Latoso En mi loco Presión Loca Pequeño Pandolero Pequeña María José Papi Grossi Se baila Brindiendo Y jalando Fantástico Es precioso Nidera Yogurruple Caco Plebe Hoy presentes Inyectos Soneros Para que muevas tú Niños sinceros Burrichas Serios Jimmy Hoy van las más MBA Y la KNT Caderita El Rey Ofrece Su trono Corona La voz Chingona César Juárez Y Diez Voz Sensación Traviesa Llegaron Llegaron los pañalitos Tres 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 El Club Crosimanía Latoso John Reda Cobra Los Niños Pato Diego Junior Para Raúl Avellano Discos Observatorio México Distrito Federal Donde se venden Los discos Bailes Esta nuevecita Manita Mi amigo Pésar Isidro Mexicachico Que muevas tú La cinturita Que muevas tú La caderita Que muevas tú La cinturita Que muevas tú La gran familia Sonidera San Alex La Huaca Ay pinche gordo Lucero De la noche Saniqui Van a conquistador Escucho Cale Citale Luz Magali Migro Hugo San Galletano Brenda Mayra Brenda Quiero saludar a todos Nada más denme chance A ver las luces a la cabina Voy a mandar primero Los saludos gigantes Que se llevaron una semana En hacerlos La Pandamanía Organización Nokia Inseparable de la Reforma Organización AEB Si me da chance Licenciado Voy a mandar primero A los que están colgados Denme chance Changa Juniors Yanny Picayo Víctor El Bengas El Leo Ema Y el Muñeco Bienvenido César Juárez Terra Locos Tus haigados llegaron Esta noche Están aquí Y son 701 Que se está reportando Fantasma Porque no importa La distancia César Juárez Tu haigado Mauricio La Habana de San Mauricio de Cuautenco Sinancandepé Bueno ahora van los chicos A ver Nada más Vamos por orden Lalo 312 Bati Angie Rosita Traviesas de la Magdalena Toda la Croximanía Sexta Cumbiamera Toluca La Bella Sensación Traviesa Gracias La Mafia Record Roy Rebeldes de Metal Terra Locos Tremenda Farsa El Patito Adicción Sonidera San Galletano A ver si me da la La chanza de este lado La Lona Que también está Impresionante Publicidad Barrios Barrios Baratepo Rugran Rubles Capo Clever Yovas El Ver Payaso El Bola O Maza Lorenzo Tóxico San Antonio Bonsai Gracias por esos saludos Impresionantes Quiero mandar también El saludo A ver licenciado Este carico Ya casi se brinca De regreso Somos Poco Pero Locos A mi amorcito Jesse Y el Cebras Los niños De la 18 Ellos son de A Canvay A Canvay Donde también Los quieren mucho Puro Pandama Cristomolocos Pandama Tico Patilocos Sensación Traviesa Inseparables El inalcanzable Pandasma Sexo Manía Supermanía Chamaco Misterrobo Casi Guapos Traviesos Latin Kids Yankee Bola Chori Tangas Bombón Llegaron Los únicos Originales Super Supermanía Archundia El River El Banky El Tigre El Banky El Gus El Tigre Siempre con el sello Y la firma Pandama Esta noche Ya llegaron con armas La guerra La organización Hernández Puros Canalitos Siempre Publicidad De Barrios Contigo César Juárez A ver Salud Mi compa Organización ORX Virgen de Guadalupe Tú que estás en las alturas Organización ORX Bichol El Cubana Cercalle Perruz Y Chabelo Apoyo Fandama Contigo Adicción Sonidera Dexer Los niños Inmensidad Sexomanía Comprocesador Contigo César San Pablo San Pablo Topa Changos Cebra Yaco Manolo Fandamazo Para organizaciones unidas Lunáticos Chavitos Locos Pequeños Vagabundos Crack Bayacitos Locos Los chicos YN Energy Kundo Pura Dinamita César Juárez Para Larry Y Los Terralocos Licenciado Vamos Fandesmo A ver para mi comadre Para saludar A Pequeños Rebelde Fuerza Ebria Gemelo Famoso Lecho Secta Cumbiambera Club Crosimanía Latosos Mi Pequeño Fandamita La Cera Agustín Pocos Pero Locos La Máquina Del Sabor Y El Señor Espectáculo Los Activos DC Contigo César Juárez MBA Organización MBA Vamos a bailar La Cumbia Si jóvenes Esta noche Quiero dar la bienvenida A mi hermano Que vino a conocer A la banda de Toluca A todos los tolusteños El es Sonido Los Quicks Desde Puebla Capital Los Acompañan A Chilibu Agárenle a su pareja Y vámonos a la pista Grosimanía Grosimanía Es de ese maldito Nesjilipu A m Sensación traviesa, mafia récord Yo nunca te dejaría Si yo tuviera un palacio Yo nunca te dejaría Ándale, baila, prenda Johnny, sensación traviesa El amor es mío Oscar Dorández Mi compadre presente Achili, Achili, Achili Achili, Achili, Achili Achili La Pamina García Martínez Achili, Achili Gros y maní Apu, con esos ojos que tienes Para la secta Cumbiamela San Andrés Con esos ojos que tienes Yo nunca te dejaría La gran amigo Pérez Salchito Los negros del amor de mí Publicidad de Santilla desde Puebla, Puebla Fon, 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 fon De bucha De James De James Desde Isla York Toda la banda burra, niños sin dinero Ve que locos, que aquí es forever, cabos locos Si te casaras conmigo Desde Lerma, pequeño Porque tú eres reina, reina Pequeño rebelde, fuerza ebria Aguaducha, aguasalada Organización Hernández Lo hace con elegancia Este tema para la bella Yasmín Y su padre, el famoso huicho La banda con guisadores Diablitos Panamachangos, yes Bebé Si yo tuviera un paración Yo nunca me dejaría Que locos Panamachangos, yo nunca te dejaría Porque tú eres reina, reina Reina de la morenia Agilipú Agilito Plus Caltenco Chamaco 500 Vatos Gasser Agilipú Mi compadre Alberto, Albert Guano Agilipú Y todos sus secretarios Fandamachos pareños Agilipú 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 Achili, 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 achili Con amor a la Selly Achili De Agusipa andamazo Adicioso ni de la Dex Tuvieron palacio Yo nunca me dejaría Si yo tuviera un palacio Águila, nopal y serpiente Organización enorme Para siempre Porque tú eres reina, reina Organización Niños Inquietos Paco, David, Lalo Tomás Murillo Morro Forever Padilla Achili, achili Aquí vos es el CDC Achili, achili, achili Achili, achili, achili Achili, achili MBA, nopal y serpiente Con esos ojos Con tu te deje Un sueño, una realidad Los niños del futuro, una realidad Llamar a los Dexas, Buda, Roncha San Antonio Negro, negro Del amor de mí Rosy Manía Seque La bella flor del Larry Con amor adictivo SDS Alacrales Chimbo Sexomanía Chavito Díos Invención Achili, 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 achili Toda la banda de los tigres del norte Que nos acompaña, mi compañero Achili, achili Pum, apu, apu Achili, apu, apu Si te casaras conmigo Ese David Panamá, pura frigonería Pequeños Quiles Anarquía 99 Panamá, pura frigonería Panamá, pura frigonería Panamá, pura frigonería Panamá, pura frigonería Paraónico, seri Yalalo Ulises Achili, 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 achili Achili, achili, achili Para Karen, huicho Ruth, micro, Magali, San Miguel Achili, apu, apu Achili, apu, apu Si yo tuviera un palacio Esos chicos locos Changos, yes Paraná, loco Si yo tuviera un palacio Sexy loco Yo, yo nunca te dejaría Porque tú eres reina, reina, reina El famoso Iván, Dalo Esmol, bebé Adictivos La diosa del caos, Dalo 312 Achili, achili, achili La banda huepa, locos Carugos Achili, achili, achili Achili, achili La Habana desde Tehuacán, Puebla La ciudad de los huevos Hablones Y de los pollos ¿Tienes? Yo nunca te dejaría Los King Boy, Chicharrí, Bububarri ¿Tienes? Rafa 28 ¿Tienes? Te dejaría El Club Berfax Chicos Aventura, Nene Raúl La Morenilla Melalicieli San Pablo Autopad Interactivos Diez Mayar Achili, buh, abu, abu Los Malditos Fars Organización La Más Vida Achili, achili Achili, achili Achili Achili, achili Achili Achili, achili Achili Achili, achilibu Añale la rugra 12 Fantástico Y de los pollos Unido Achilibu Achili Organización Hernández Achili 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 ¡Achili! 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 ¡Bum! ¡Apum! ¡Apum! Morros de locos ¡Apum! ¡Apum! Y yo tuviera un brisos locos Yo nunca... Chiquitas, malos, pequeños Y yo tuviera... Maravillas son que... Yo nunca te dejaría Porque tú eres rita Rebelde Calimba Roy Arbos ¡Achili! ¡Achili! ¡Bum! ¡Apum! ¡Apum! ¡Achili! 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 ¡Ach Para Amar y Forever, Pequeños Killers, Magos Pequeños Killers, Pequeños Killers Chicos Lopos Por los Escanas, G99, Canalitos 21, Favos y Val Pequeños Bandoleros, Clúteros y Manías, Chicos Sonideros, Latosos Chilis, 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 Chilipú, Apú, Apú, Achilipú, Apú Mis Aigados Interactivos, Yemayá Angelita, Yemayá Club Pérez De cariño, con esos ojos que tienes Toda la onda aquí es Alexis Ulises Deca Porque tienes ojos negros, negros, de la morenía Malditos vagos, Pato Checo Rosa, Yoli, Sensación, Traviesa Chilipú, Apú, Apú, Achilipú, Apú, Apú Ajá, Chilis, Achilis, 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 Achilis Esos son los dos socios Chilis, Achilis Club Pérez y Manías Chilis, Achilis Pequeños Killers, Anantia 99 Chilipú, Apú, Apú, Achilipú, Apú, Apú Adictivos, CDC, Panamero Pocos pero locos ya licenciados Yo nunca te olvidaría Porque tú eres reina, reina, reina Organización, niños del futuro Rocha, Texas, Buda, Malo, Pocos pero locos Cholito 99 RKS San Miguel de San Diego Chilipú, Apú, Apú, Achilipú, Apú La Habana Burra Chilipú, Apú Orlando Isaías Chilipú, José Muriel San Lorenzo Chilipú, Apú, Apú, Achilipú, Apú, Achilipú, Apú, Apú Chilipú, Apú, Achilipú, Apú, Achilipú, Apú Chilipú, Apú, Apú, Achilipú, Apú Quiero saludar al famoso Rugra A ver las luces a la cabina rápidamente A ver quién me falta de saludo Los que ya repitieron, aguántenme tantito Activos SDC Como siempre digo César Asalamuete Aigado C1 Valero Timi Águila Mis compañeros Dinacía Hernández Vistermosa Arriba el míster Arriba de un palote Para que sepa que yo eres el número uno de la ciudad de Camote El Gin y Cuadro Palo De Ixtlahuaca Para saludar de ese lado Sensación traviesa Para la organización Dexer Sueña Soneras Libre Lucha Seras Libre Hasta la victoria Organización Pedro Barrio De Guadalupe Totoldepec La mafia record de ese lado Bienvenido César Los bebés locos El famoso Scrap Y la niña Pozo Que bonito saludo De ese lado Los internacionales El club El club de Zambalados Forever Tremenda fase Morros K99 Panda Juanito Irna Baracari Y el pequeño César Bien lindas Ya me picaron Ya me rayaron las orejas Ya me rayaron el cráneo Voy a llegar todo madreado a casa A ver que pasa mañana Sensación traviesa Van a decir que dormí con los leones En Toluca No la chinguen Sensación traviesa Siempre contigo César Iván Luis Daniel Niño malo San Miguel Almoloyan Canalitos Club Sexomanía A ver licenciado Los de arriba No piquen Porque ya los picaron Hasta los ojos Para mi niña hermosa Libet De Choque Niños inmensidad Sensación traviesa Esta noche Presente Pocos Pero locos Sur 13 Hidalgo Sex Vistol Licenciado A ver el saludo El orgullo de Toluca Ellos son Los Cross 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 Manía MDR Latosos 18 Pequeños bandoleros Dalibán Milo Coel San Diego De los padres Guadalupanos Forever Fandamazo El amor de mi vida Fandamazo 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 Donde nos quieren Mucha adición Sonidera Dex Chamacos Subas Super Mega Mandota Burras Son puro Pero puro Pero puro 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 Alberto Adicción Sonidera San Galletano Dexer A ver el cable Por ahí No me lo jalen A ver licenciado Si me das chance De este lado A ver de este lado Voy a mandar el saludo Que no he mandado El grandote Grandote Para King Boy Y la mafia Record Licenciado Para Mega Mega Fandamazo Para ellos Espresión Sonidera Fandamazo 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 Y las chicas Místicas Las hermanas Del místico Niñas y Mesida Club Sexomanía Sensación Traviesa Chamiloco Siempre Concesa Juárez Y Oscar Dorande Pequeños Bandoleros Michael Roda Rola Chimel Armando Luches Chesmanía San Andrés Este casi Me pica Los ojos Bueno Vámonos Con más música Quiero decirles Que muchos De ustedes Vienen por un saludo Pero mucha gente También viene a bailar Así es que Denos chance También tocar Niños Porque locos Príncipes de amistad Niños forever Jaipos Loro Indomables Y el caos La tos 18 Goberrata Bebé De Conte Muaya La Bella Malditos Paz Toluca Y Puebla A ver Compadre Para Mafia Récord Siempre Conmigo Gracias Osni Flexi Las Gala La Gran Familia Sonidera César Juárez No Te Fallamos La Familia Hernández Vista Hermosa Activos SD SDC San Pablo Una Cumbia Que Quiero Que Quede Grabada Que Quede Grabada En la Mente De Todos Mis Hermanos Sonideros Que Esta Noche Me Hacen El Honor De Acompañarme Se Llama La Cumbia Quiero ver Bailar A Todos Toluca La Cumbia Toluquita Ritmo Y Sabote Se Baila Brincando Y Jalando Upo Upo Sensación Traviesa San Luis Amaro Tapa El Homelaje A Todas Las Yolandas Para Camaleón Desarrollos Desarrollos Aguilán Guichero Nueva York Upo Upo Inglesito Plus Cuando te vi Por primera vez Desde aquel momento No pude olvidar Cuando te vi Por primera vez Desde aquel momento No pude olvidar Y me la paso Pensando Para Inés La pequeña La llana Canalita De la 21 Chicos Locos Muy locos Sin olvidar Tu marido Sabes que te quiero Yolanda Que por ti yo muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti yo muero La dos a dieciocho Lo de César César Sensación traviesa Mayra Y Charlie Miejao Sensación traviesa Luis Cubia Cubia De mi tierra Que pelusos Hijo de cara Quintero Llegaron los garrupos Huepa Locos Cubalucos Pequeños Pequeños Cuando te vi Por primera vez Publicidad de papis Momento no pude olvidar Cuando te vi Todos los morros forever Siguen haciendo historia M.B.A. Chindaca Cocha Chino Teletón Cubia Cubia De mi tierra Con orgullo De Toluca Próxima niña Zeta Cubiambera M.D.R. Cruz y Diego Chocala Lalo Zoé Talibán Chiquita Mari Bese Diemanía Dinacía Forever Albert Juan Oveses Gatos Onda Chola Anzuelos Y Pandasio Internacionales Invoice Ciudad 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 del Cambote Tehuacán Puebla Copunia Júugga Teletodam Cendr demigra Ciudad del Cambote Todos los ingenieros Gracias Patos Cendrán Cendrán Todas las Naciones Unidas Guadalupano Forever, Dinastía Hernández Sensación Traviesa Luis Ese club grosimanía Desde aquel momento no puedo olvidar Cuando te digo primera vez Desde aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu... Pequeño skin Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Angelita Yemayá Típico loco Yolanda Onda huepa Te quiero Yolanda Borros 1-6 Te espero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Para Yasmín Y el huicho Sabes que te quiero Yolanda Poquizadores Te espero Yolanda Inacazable Acambay payasos de Crisanta, Neto Crucito, Alex Raúl, Pate, Cumbia, Cumbia de mi tierra Te vi por primera vez, desde aquel momento no pude olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Pequeño Disney Pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Que pelusos de insurgentes Que por ti Rebeldes de mentales, hermanas, fantasmas, rosa y cinta Te quiero Yolanda Y me desespero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti Chicos neros de Tebuaya la bella Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Ni el rey, ni el gigante Simplemente el más elegante Niña, no agresión Dinasi Hernández Las dos dos dieciocho El famoso Cosme No es El sabor La mafia record Martín Emanuel Junior Toda la banda de San Andrés Cumbria 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 Este club cariñosos Memo Maruchas Parcal Yo no espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado En aquel momento me hiciste feliz, las pocas horas que pasé a tu lado En aquel momento El club, los y manías, las terras locos, casi guapos, inquietos de la fuerza Sabes que te quiero Yolanda, que por ti yo muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Toda la dinastía Hernández, niñas de agresión, salen sin ropa Yolanda, y me desespero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Mi chamaco de oro Sabes que te quiero Yolanda Marco la princesa Susana Por ti yo muero Yolanda Pequeños Canela Te quiero Yolanda Esper, mis patinocos traviesos Yolanda Rubla, triple C Toluca, la bella, bandazo Desde San Pablo, Topa Los únicos originales Supermanía A Julia River, Tigre, Manis, Gus Ese Tavo y los Tigres del Norte A ver, a ver licenciado A ver, dime licenciado Que es lo que quieres, a ver A ver, como lo voy a leer Si está al revés Ya nos dice como cuatro palazos A ver Voy a mandar el saludo para mi compadre Que nos acompaña Abre Productions Toluca Para saludar de ese lado Al club cariñosito San Pablo, Topa Memo Maruchas El Parcas Se vale soñar Por eso siempre bonito vivir La realidad Somos Pura calidad Faraónicos Día con día Lo mejor Yarisito Ulises Sonido Bonsai Dios la Virgen Con nosotros Nosotros Con ellos Seremos los mejores Aquí sonineros Niños de las 18 Niñas Boricuas El famoso Bonsai Para Guadalupano Forever Familia Reyes Hasta Wisconsin José Luis Reyes Que nos acompaña Gracias Para la banda de los chicos Energy El Remi Pink Bueno Bueno a toda la banda del Gabacho Quiero decirles Que en el mes En el mes De agosto Finales de agosto Si Dios lo permite Vamos a estar pisando Terreno americano Está totalmente Confirmado En el mes de agosto Allá nos vemos La Mafia Record También va a estar presente Fandama San Pedro Totoltepec Dexer Nápez Dinastía Hernández Los Niños De Cristal La Pulga Guarito Sensación Fandama Desde San Diego Diablitas Forever A ver de ese lado Nada más No me piquen La cara Por favor A ver de ese lado Por favor Grossimanía Y La Tosa 18 Ya Gracias Toda la banda De San Pablo Autopan Y Luis Junior Forever Mafia Record Hoy En su cumpleaños Felicidades A ver Para pequeños activos Grossimanía La Tosa 18 Yuca Pequeños bandoleros King Boy De Guacán Puebla A ver licenciado Este lo agarramos Adictivos Carmen Joel Martín Alal Dragón Junior San Andrés Toluca Para saludar Escandaloso Plus Para el Bolis 13 Yobas Manzana Sosada Pequeños Killer MBA Barrio De Los Alacranes Activos SDC A todos A la mano Cicosa Que ya la saludé Vámonos a velar El tema Chicos Loco Puro Pero puro Fantasma Una cumbia Gua Caracha Con la que se mueve El esqueleto Del Mochilas Báile A la chava Más hermosa Cari Su amor Alejandro ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Diablito Por Ebe Con pisadores A suelo Para marquitos Pequeños Candelas Spermi Batilocos Quintalito Bonsai Triple C Chica Brass Rugras Doce Pandasimo Eh Fantasma Para los Travesucos Hoy con César Juárez Pandasma Chombo Paque Bububena Panes Huichos Desde San Isidro Mis hermosas Ladinesi Hernández Diga No agresión Enanos Mose Vivi Lili Famoso Tigo Aquelico Blue Chelo Ya tengo Sensación Traviesa Luis San Pablo Topa Fantasmo Parapati Traviesa De la Magda De la Magda Pandasma Sonido Los Quicks Desde Puebla Mi hermano Organización Vikingos Organización MBA KND San Pablo Topa Mi gran Amor Tal Y mi pequeño Danielito San Lorenzo Tóxico Depo Depresión Solidera Adictivos SDC Barrandalala Locos Ben y Pico Mami Vico Pan y Gorritas Y el Coco La Mafia Y voy Toluca Gracias Cariñosito Barca Luis Axel Pequeños Killer Publicidad de Papi Le Bonitas Luces Orejas David Batos Gretchen San Peter Panchos Trece Malditos Pagos King Boy Piper Plus Los Malditos Paz Recordando El 20 Aniversario Puebla Paz 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 Que bonitos temas Pequeños Chilas Organización C4 Chicos Locos Chango Ché Organización DC Sueña Siempre Pedro Activos SDS Spermix Quien está grabando Susana Yeria Onda Yes Amos Productions Toluca La Bella La Toso 18 Puro 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 Fantasma Gracias Garrucos Huepas Locos Presión Sonidera Hasta San Felipe Del Progreso Publicidad Publicidad de Papis Pequeños Killer Ese SDS Drago Martín Martín Júnior Puro Severo Sangre Y Negro Bueno Bueno, bueno, bueno Déjenme Déjenme tomar aire Aunque sea un poquito Rápidamente A ver ¿Quién no le ha mandado un saludo Ya te lo mandé como 10 veces Licenciado Danos chance Todos pagaron boleto Todos tienen derecho a un saludo La organización La Toso 18 Para Gasfer Bata Dejón Fandama Un saludo para toda la fortaleza Y el Exi El Güero Baracoque El de El Caro Barrio De Palmillas Tuahigado Timmy Valero Águila Niños De las 184 Chicas Mágicas Terralocos Y Larry Activos SDS Publicidad De Barrios Mi compadre Valdito Pals MBA Onda Yes Comando KND Mi Pecaña Ana De Gustavo La Banda De Charquito Sabis Hermosa Y Queta Fandamazo La RKS Y Daxel Cariñositos Baraxel Luis Maruchas Baracansi Y toda la RKS Expresión Loca Y los Chicos de Cristal Y Jicatepec Autopandoluca Como el Popo Y la Mujer Dormida Hoy Fandama Le damos la bienvenida Toda la banda FANTESMO Para Ricky Lalo Motapancha Loco Mugres Choco Mela Yoyo Chelelo Pollito Aventuras Para mi niño Albert El territorio Fandama Esa noche La banda de César Guares Fandama C4 Para el Mayito Seto C4 Para el Seto Y el Mayín Para KND Vamos a bailar Porque después de ese tema Viene Mi compadre Albert Juan Esta noche Ya casi tenemos listo el disco Compacto La Mafia Record Pinboy De Guacán Puebla Solamente Temas Nuevos Discos Estrenos Batos Locos Bres Escanaloso Valedor Vamos a bailar lo último de César Juárez Tus Aigados Comandos KLD Y Ondas Y es Contigo Producciones Rojas César Rojas Mañana San Jerónimo Ya nos vemos Ya no he vuelto a ver Esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver Esos ojitos negros Toda la banda del rojo San José Pate Mi amor Que tiene un gozo a mi vida Que iluminaron mi amor La propia Irma Roy Arbotex ¿Quién te enseñó a pesar? Desde Guadalupe Desde Guadalupe Desde Guadalupe Guadalito ¿Quién te está ocupando? Mi lugar Menos Mi banda Fantasma Mi lugar Adicción sonidera Mi lugar Esa banda de cristal contigo César Organización Hernández Ya no he vuelto a ver Esos ojitos negros Llegaron los vagos de la nueve Esos ojitos negros Humildes Humildes Contigo César Juárez Hago de las nueve Gracias Que iluminaron mi amor Toda la triple S Blanco Güero René Fernando ¿Quién te enseñó a pensar? ¿Quién te enseñó a pensar? ¿Quién te está ocupando? ¿Quién te enseñó a pensar? ¿Quién te está ocupando? Las dos a dieciocho Mi lugar Mi amiga Caro Y zapalapa Dicito Mi lugar Sensación traviesa Luis Se baila brincando y jalando Fan 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 Dicito Mis carnales que se vinieron sin permiso a C Osvaldo Agustín, Poco Pero Locos, Activos S.D.C. A ver, esos ojitos negros Diablita, Sonda, Chola, Mateo, Yasmín, Bebeli Esos ojitos negros que iluminaron mi amor Que diéramos a mi vida, que iluminaron mi amor Inglesito Plus, diéramos a mi Sensación de Adiesa ¿Quién te enseño a besar? Mañana San Miguel, al Monoyal ¿Quién te enseño a besar? Mañana San Miguel, al Monoyal, allá nos vemos Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Ándale Joel, Carmen, la pequeña Monserva Ese pato, trago, matico Sin trombo fijo Recordado ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién es sensación de Adiesa? ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién es Tocumán? Niña sin amor, mi reina Mi lugar, mi lugar ¿Quién es Tocumán? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Pequeños Kine Para mi niña Juan Jacqueline Tu niño Maggi C4 Estrella Adicción Solidera Ya no he vuelto a ver Esos El famoso Mauricio Saloneso Cocteco No he vuelto a ver Esos ojitos negros Angelito Plus Calteco Mi amor Que tiene Batos, gases, tepeyanco, chamangos sin amor Fulminaron mi amor Que dieron luz a mi vida La banda fumaroles, dalo ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién te está ocupando? Odiosos ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién te está ocupando? Adictivos S, D, C Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Pequeños Kine San Felipe del Progreso D, C Mi gran banda Pocky Choco Pollo Parque Calimba Pagos de las nueve Llama Rocos Hoy y siempre Faltad Pong a portad preños ¿Dónde estás? Que no me das la cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Me fui sin rumbo pico Recordando La banda en las dos son dieciocho Recordando ¿Quién te enseño? Sensación traviesa Mayra, ya me estoy ocupando ¿Quién te enseño a besar? Toda la banda conquistadores Cuando Al suelo Mi lugar, mi lugar Mi lugar Mi lugar Rebeldes Árbol Roy Panamá paraónico Siriaco Erika El sonido Panamá paraónico ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Escanaloso Plus Fui sin rumbo pico Valedores Recordando Que fui sin rumbo pico Recordando ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién está ocupando? Con el señor César Juárez Van la Mápez Oruga Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Van y Comanía DKS Sensación traviesa Luis Cantén 13 San Miguel Almoloyay Niños sin dinero Caibos locos Águila Angie Mañana San Miguel Almoloyano Adicción Sonidela Lalo Sonido cuti Poco pero loco San Pablo Diablito Corebe La mafia Record conquistadores Cuatemocha Sardilla Grossimanía Las dos o dieciocho Sonido Amigo endela Existenso Ublita ¿Quién está obvious? Duy May Ay Ist flat Sonido El Diab El placer de ser Bombón, Chorix, Rosy, Gaby, Lalito Seximanía Te enseño a besar ¿Quién está ocupando? Grossimanía Te enseño a besar MDR, Salibán, Diego Grossi Mi lugar, mi lugar El patro trajo Mi lugar, mi lugar La banda burra Diría con un amor No, 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 no Bueno, antes de irnos rápidamente Quiero decirles que tenemos a la vez